...crece con respecto al año anterior. No obstante, ocurrieron 18.062, cifra que todavía dista mucho de lo deseado. Las principales causas que provocaron estos accidentes son las siguientes. No atender al control del vehículo. No respetar el derecho de vía. La ingestión de bebidas alcohólicas. Y el exceso de velocidad. Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Cuide su vida y la de los demás. Maneje con cuidado. Radio Reloj. 7.58 minutos. Al compañero César Sáez. Compañero César Sáez que se presente en la dirección. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¿Cuál este año ha sido un crema? ¡Gracias! ¡Todo como tan bateado! Yo solo mirarte, para cantarte, pero no más dicha con solo mirarte. Si te miro me parece, que mi sueño es débil, qué parece... ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Aquí te trae un regalito? ¿Ese regalito? ¡Vaya, caramba! Por fin conozco a la jovencita. Ay, mío, ¿por qué no me avisaste? Mucho gusto, señora. ¿Y estás en tu casa si no me dices más nunca, señora? No, mene, envejezca, Magdalena. ¿Tú no estás mirando qué clase de odo tiene esa mujer? Se va a la clase de pejuelos. ¿Quieres una limonada? ¡Aaah! ¡Aaah! Dice la niña que tienen una casona preciosa. ¿Qué es eso, abuela? No es para tanto. Lo que pasa es que, como la familia es tan corta, pues... ...sobre espacio. Pues aquí falta, mijita. Así que puedes ir pensando en casarse. ¿Abuela? No, no. No hay ningún apuro con esa boda. Esas decisiones hay que pensarlas muy bien. ¿De qué tú estás hablando, papi? ¿Qué boda es esa? La tuya. Pero sin correcorre. Ustedes tienen que formalizar las relaciones. Y eso lleva tiempo. Van a gastar muchos zapatos todavía. ¿Qué grupo es tuyo? ¿Grupo? El B3. Ahí sacaron en La Habana unos popis. Preciosos. Mira, les voy a decir una cosa. Yo no traje a Melito aquí ni para anunciar mi boda... ...ni para que pidiera mi mano. Lo traje para que lo conocieran y ya. ¿Qué pasa, Magdalena? Yo lo que dije es que la boda lleva su tiempo. Y que yo sepa que aquí nadie está hablando de mano... ...ni jugando de mano... ...ni de nada que tenga que ver con las manos. Caramba. No sé qué pensará la visita, ¿verdad? Un consejo nunca está de más. Hay que ir a los quesados. No siempre, mijito, no siempre. No siempre. ¿Te gusta la pelota? ¡Es Melito! ¡Sí! ¡Es Melito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Melito! ¡Es Melito! ¡Aquí el que tenía que empañar era el mandito, que lo sabe todo el mundo! ¡Aquí el que tenía que empañar era el mandito, que lo sabe todo el mundo! No lo soporto. A ese tipo no hay quien se lo traiga. Estoy hablando de mi papá, Emilito. ¿Dónde está? No descansa nada. Yo no estoy tan viejo ahora. ¿Por qué me desespera? Me pone mal con sus consejitos y su jodería. Chica, síguele la corrida. ¿Ya cómo hago yo con la vieja? ¿Si él va para acá? Dale tú para allá. Hay que entenderlo, son de otra época. Sí, como no, Felo. Seguro, Felo. Lo que usted diga, Felo. Usted tiene toda la razón, Felo. No, ustedes tienen que gastar muchos zapatos todavía. ¡Felito, Felo! Voy, voy. ¿Me puedo? ¡Ey! ¡Uy, tía, compañero! ¿Qué pasa ahí? ¡Ay, mi padre! ¡Ay! ¡Ay, mi padre! ¡Ay! 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 Gracias. ¿Qué es esto, coño? ¿Por qué es esto? Hay que darle tiempo al tiempo. Suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame. Lo mejor que he tomado de mi vida. No exagere, sí. Es que tiene el color de tus ojos. Lo que os escuchas. ¿Qué es esto, coño? La situación, caramba, ya no hay razón. ¿Está atreendo o no? Bien, ahora es bueno. Oye, cárgana. ¿No? ¿Se quedó ahí atrás lo pasé? No, dale. Te quiero. Mi madre se ha enamorado del padre de la mujer. Con la que quizás muy pronto me voy a cometer. Mi suegro será mi padrastro y mi novia, mi hermana será. Mi madre será la madrastra de mi futura mujer. Es el último caso. Es el último caso. Es el último caso. Yo pensé que más nunca me iban a borrar. Voy a bañarse. Voy a bañarse. Voy a bañarse. Voy a bañarse. En el amor no hay edades, pero eso a mí no me cuadra. ¿Por qué, señora, se trata de la madre que me ha criado? Nunca creí que la vieja se pusiera en esos cajines. De andar en un par de musines, al lado de su pareja. ¿Y qué tú crees? Los pájaros no nos respetan, le están tirando a la escopota y a tuve. ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? Cuando se habla de amores, cuando se habla de amores, a tuve. ¿Y qué tú crees? ¿No te vas a caer arriba? Ojalá me aplastaras. Pues así no vamos a llegar a ninguna parte. Y aunque me dan ganas de... Es que me voy a volver locos, chica. Habla con tu madre, mi hijito. ¿Y qué le digo? No sé. Que es tan viejo. Que se ve feo. ¿Por qué tú no hablas con tu padre? ¿Yo? Hace como diez años que enviudó, mi hijito. Coño, chica, pero que se hubiera buscado otra viuda, ¿no? Hay que hablar, Emilito. Esto no hay quien lo aguante. Está bien, Magdalena. ¿Voy a hablar? Yo voy a hablar. ¡Madre, caladio! ¡Madre, caladio! Eh, vieja. Eh, me sorprendiste. Te estás esperando, hijo. ¿Qué, coño? ¿Cómo se ha demorado? ¿Qué te pasó? No, nada, nada. Que no es la guagua, no es la tuya. Ah, sí. Pero bueno, claro. Bueno, pero no tiene importancia. Es la... ¡Viva! Eh, ¿de quién es de aquí, Hilda? Eh, Emilito, qué casualidad, cara. Nada, Emilito, Felo. Emilio Fernández. Y sin teatro, que lo sé todo. Pero bueno, ¿de qué tú estás hablando, muchacho? De lo que estoy viendo. Qué cosa, mijo. Si nosotros lo que estábamos era conversando ahí. Mira. De la como fuera. Oye, esto no es lo que tú te piensas. Esto es una amistad seria. Precisamente yo le estaba diciendo a Hilda que alguien va a hablar. Amistad es una calle, Felo. Emilio. Esto no se le hace un hombre. Oye, pero... Déjame que te explique, muchacho. Oye, ¿no me vas a dejar hablar? Se acabó, momento. Se acabó. Suéltame. Suéltame. No te quiero volver a ver con ese tipo. Ese tipo es tu suegro. Por eso mismo, vieja. ¿Cómo mi suegro va a ser mi padrastro? Pero no es pariente mío. Además, tú siempre me has dicho que todavía estoy joven. Sí, 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 sí. Pero no para esto. No para esto. ¿Y para qué? Para lavarte, para plancharte, para cocinarte. Yo no he dicho eso. No he dicho eso. Además, tú sabes que yo me sé defender solo. No hemos hecho nada malo. Sí, vieja. ¿Qué no? Mira, mamá. Yo lo sé todo, todito, todito. ¿Qué tú sabes? Los paseitos por la calle. Los agarraditos manos. Andan por la libre por todos los parques de La Habana. Oye, yo soy una mujer. Tú eres una vieja, mamá. Una vieja de 50 años. ¡Coño, estoy viva! ¿Y los vecinos? Se murieron los vecinos. No te conozco, milito. ¿Cuándo tú has creído en eso de los vecinos? Hay que creer. Hay que creer. ¿Y tú sabes por qué? Porque después viene chisme, brete y todo eso que tú sabes. ¿Qué chisme? Yo no soy una mujer. Pero eres una señora. Una gente de respeto. Coño, ¿tú lo quieres virar todo al revés, no? No te entiendes, milito. Pero te advierto que no lo voy a dejar. Te lo juro por mi madre que en paz descanse. ¡Vieja! ¡Gracias, papá! ¡Emilito! ¡Emilito! ¡Todo mío, viejo! ¡Dale pa' acá! ¡Dale pa' acá! ¡Eh! ¡Mira esto, tú! ¡Está lobo, chico! El que mate, Emilito, es mi socio. El sindicato es el sindicato. Y la administración, la administración. Y ese Fermín lo sabe muy bien. Parece que Fermín no tiene mucho que ver con la firmeza. Mi caballero, ¿hasta cuándo vamos a estar repitiendo lo mismo? De verdad que la reunión quedó bastante buena y se dice un poco muy dramática. Quedó bastante buena. Pero bueno, pero a veces no se puede decidir esos problemas. ¿Vale? ¡Vale! Si no se icera, no se dice! ¡Vale! ¡Venga, se puede! María Cadero, que se sepa, voy a robar, voy a robar, así que mueva, seña, voy a robar, voy a robar, voy a robar, y no se me riega. ¡Ahí! ¡Ahí, se me riega! 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 ¡Vamos para allá, para Santa Clara! ¡Para donde está la gente de la vigía! ¡El condado! ¡Inchamberín! ¡Camina en ritmo, anda! Qué lío por parentesco, mi hermano. ¿Qué pasa, Flago? ¿No vas a traer? ¿Yo? No. La vida. La vida fue la que te dio una mala pasada. Mira. Tu suegro. Es tu padrastro. Y la vieja tuya. Es tu suegra, compadre. Y si se le ocurra tener un hijo, entonces, tu hermano, va a ser tu cuñado. No estoy para chistes, Braulio. ¿Chiste? Oye. Oye, estás saliendo solo. No lo puedo amar, Ramón Lato. Tomá, güey, que se te vuelvan a codar en la casa. Emelito, ¿tú estás loco? ¿Otú va? Emelito. Espérate. 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 Finito. Oye, cósmico. Espérate. Y mantequilla. ¿Eh? Abuela, Melita tuvo un accidente. No me digas. ¿Qué fue? Tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Vamos. ¿Cuándo vamos a ir a jugar a la pelota? Tu madre. ¿Cuándo vamos a ir a jugar a la pelota? La piel de cuatro pelanzos. ¡Qué muchachos! ¡Qué muchachos! Fue capaz de casi perder la vida para evitar que creciera la familia. Que creciera su familia. Ya tú ves, casi quedó en la diana, con el puente y la jarana. Y eso de romperse el pie. ¿Por qué? Porque no quiso que mami se enamorara otra vez. Tanto odió. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió y casi que lo logró. Tanto odió. Tanto odió. ¡Dipadio, amigo! ¡Y t identificai! ¡Mami caramba, mère! cuadra, mère de cuatro pelanzas. ¡Esas es de la costa del mundo! Coño, ¿por qué me engañan? ¿Qué tengo a todo el mundo en contra mía? No, viejo, hay que pensar. Si no pensamos, vamos a acabar con la familia. ¿Qué familia, chica? Esto no es familia. Mili, usted quiere. Se quieren, es duro reconocerlo, pero se quieren. Y son gente de carne y hueso, como tú y como yo. Mira, coño, aquí no hay carne y hueso, ¡que vaya! Coño, mandalena. ¡Mandalena! Espérate, espérate. Oye, ayúdame aquí, anda. Vamos con Carlos, Ana. ¡Para, para! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, ayúdame aquí con la vida, chico! Dejo, vayan atrás. Dejo, atrás. ¡Ese que va a estar atrás! Corta de cigarros que usted se fuma, disminuyen sensiblemente los latidos de su corazón. Y recuerde que, un cigarro equivale a 30 fumadas. Y 30 fumadas por 20 cigarros son 600 fumadas. Para el que se fuma, dos cajetillas al día hay... No, no, todavía nada. ...y al mes, 5.000, 36.000 fumadas. Y al año, 432.000. En 5 años son 2.160.000. Y en 10, 4.320.000. Pero si duplicamos la cifra y pensamos en 20 años, serán 8.640.000 fumadas. Que es algo así como fumarse un cigarro que le dé dos veces la vuelta al planeta Tierra. Y continuamos con música. ¿Y esa carita? ¿Y abuela? En la casa María, pero te dejo la comida preparada. Llegó la carne. ¿Papi? Oye, qué extraña tú estás. ¿Tú me quieres decir algo? ¿Qué? Creo que me voy a casar con Emilito. Emilito es un disparate, mija. Lástima que sea hijo de Hilda. Pero yo lo quiero, viejo. Y a lo mejor eso ayuda a que se mejoren las relaciones entre ustedes. No, no lo creo. Ese muchacho no piensa con la cabeza. La lleva sobre los hombros para que se la vean. ¿Tú has pensado en alguna fecha? No, pero va a ser pronto. ¿Pronto? ¿Por qué pronto? ¿Y la fiesta? La fiesta se hace después. ¿Qué está pasando, Magdalena? ¿Tú me estás escondiendo algo? Nada, viejo. Es que quiero casarme pronto. Oye, ese desespero que viene. ¿Cuándo te empiezas a casar? Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo? Mañana, papá. Mañana me caso. No, 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 no. Cuando la mala está para uno, no hay quien te la quite de arriba. No seas tan fatalista, compadre. Magdalena no tiene lío. Con ella gana todo el tiempo. No es eso, flaco. Yo sé que gano. Pero es que son tantas cosas que no voy a pensar en lo que estoy haciendo. La casa, la vieja, la barriga, todos juntos es un fenómeno. La casa no es ningún problema. Esa es tu casa. Y el suegro va de visita. Sí, de visita, pero una visita especial. El invitado de la vieja. La dueña de los caballitos. Caballero, que yo no tengo un lugar donde meterme. ¿Y tu padre? Dice que no. ¿Que no qué? ¿Qué cosa no, muchacha? Arriba, muchachos. Arriba. Arriba. Puedo ir pasando, ¿sabes? Con un poquitito de salsa china. Sabia, pues, de la patacola, muchacha. Te lo dio, señor, ¿eh? Qué riquísimo. Ay, mantequilla. Ambos cónyuges están obligados a cuidar la familia que han creado y a cooperar el uno con el otro en la educación, formación y guía de los hijos, conforme a los principios de la moral socialista. Igualmente, en la medida de las capacidades o posibilidades de cada uno, deben participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor desenvolvimiento del millón. Arriba. Arriba. ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué le hiciste eso a la muchachita? La muchachita y el muchachito saben más que tú y que yo, ¿eh? ¿Por qué no te las cuesta? ¿Qué te vas a poner como emilita? Mira, vamos a quitarle una careta. Bona temprana, problema en la cama. ¡Eh! ¿Qué? Buenas, señora, ¿cómo estás? ¿Qué estás comando? Aquí muy bien, en el embarque. Bueno, ¿qué es, Per? Le echamos una o las otras a ti, ¿eh? ¿En cualquier momento, con ustedes? Bueno. ¿Bueno? No, oye, señor. Álvaro, álvaro, señor. Tampoco no espera ni al fotógrafo, carajo. ¿Sabe cómo son los muchachos de ahora? Felo, ranplán y se acabó. Sí, sí, ranplán y se acabó. Bajito, Felo, bajito. Mira, no se puede ser tan inocentón y tal. Seguridad es la tuya. Y si la muchacha no está en estado. Mira, sube a la que te va a pasar. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? Ahora el padre no puede dormir y le ha tocado ser el vigilante, porque la duda no deja vivir. Y es que el problema no es nada fácil, porque es que a nadie le gusta perder. Y mucho menos cuando se trata de la hija que se ha visto crecer. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? Oye, ahora el miedo se ha vuelto muy mal. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? Piensa, piensa que lo van a arañar. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? La duda, la duda, la duda no nos deja dormir. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? Tanta concota, tanto cuido y panas ya tuve. ¿Qué cosas tiene la vida, señores? A cualquiera le puede suceder. Román. Román. Ahora te espera, que estoy limpiando. ¿Y la bolsa de pisa? vacation. Caballero, ni de visitas respetan el trabajo de un día. Camilo, ya está. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Efe, lo ve acá Quiero hablar con ti Se me van a echar a perder la sala Usted dirá Chico, yo quiero que tú me expliques a qué se debe este corre-corre de ustedes Yo no tengo nada que explicarle a ustedes No, mira, no me manotees No me manotees sin falta de respeto Porque así si no nos vamos a llegar a entender nunca ¿Quién empezó la falta de respeto, Felo? ¿Quién se metió con mi madre en mi propia casa? ¿Qué historia es esta, chico? ¿Quién te metió a ese cuento? Ningún cuento Yo no soy hombre de cuento Pues mira, parece que sí, porque esto es un chisme Y los chismes no son cosas de hombres Tú me tienes que explicar El único que tienes que explicar aquí eres tú, Felo ¿Y tú sabes por qué? Porque el día que tú estabas aquí en la casa con mi madre Yo estaba en esa cama con tu hija ¿Qué tú dices? Con tu hija ¡Están la cámara con mi padre! ¡Están la cámara con mi madre! ¡Una andato a mi madre! ¡Malditos! ¡Este mentira! ¡Por eso tienes tres meses! ¡Vamos! 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 ¡Ya, chico! ¡Ya! ¡Qué vergüenza con todo el mundo! ¡Cabrallero! ¡Lo he gritó! ¡Si me la tío! Parece mentira, chico. Ustedes no quieren a nadie. ¡Vas a parir! ¡Y tu padre es el último que se enterra! ¡Saltaná! ¡Citátele, chico! ¡Quítate de medio! ¡Saltaná, chico! ¡Saltaná, chico! ¡Saltaná, chico! ¡Saltaná, chico! ¡Que el niño será siete vecino! ¿Verdad que eres un mierda, Milito? ¿No oíste, verdad? ¿Me oíste? ¡Después de vieja no pensaste en tu hijo! No sé si lo oíste, Milito. ¡Coño! ¡Es que estás en boca todo el mundo! ¡Acávate de ir! ¡Dale! ¡Vete tú también! ¡Dale, vete! ¡Vete! Lo que siempre uno tiene que perder. ¡Pues no me da la gana! ¡Qué horror, Dios mío! ¡Ningún horror, Hilda! Somos gente. No sé. El horror es que su hijo la trata como la trató. Por eso no salgo a ninguno de los dos. Son los machos de la película y nosotros las aguantapagos. Ahora, ahora se las tendrán que arreglar solos. Tanto afán, ¿para qué? ¿Por qué? Tanta ansiedad de ser y de hacer, ya ves, ahora todo se vuelve al revés, ¿qué va a ser el de ti? Ay, papá, ¿qué pasó? No sé, tanto querer amar, ¿y ahora qué? Ya ves, si la vida se vuelve al revés, ¿qué va a ser el de ti? ¿qué? ¿qué? Porque nosotros en el sindicato, todos los compañeros que tenemos afiliados al 100%, y nosotros también, ¿cuántos tenemos sindicalizados? Y en las aulas de superación tenemos todos los compañeros estudiando en lo menos grado. Nosotros también tenemos todos los trabajadores comprometidos. Bueno, pero por algo hemos ganado la ambulación, porque somos los mejores, ¿eh o no? Pero nosotros le vamos a quitar de primer lugar a la gente el establecimiento número uno. ¡Viva el establecimiento número tres! ¡Viva! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Viva el uno! ¡Viva! ¡Viva la regulación socialista! ¡Viva! ¡Alente siempre el establecimiento número uno! ¡Alente! ¡Abajo! ¡Alente! ¡Viva! 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 ¿Tú sabes que no te entiendo? ¿A mí? Yo soy tu marido Habla bajito que no estoy para el espectáculo ¿Yo soy tu marido o no soy tu marido? Mira, Emilito Yo no quiero marido para que me esté maltratando ¿Pero cuándo yo te he maltratado, Magdalena? ¿Cuándo yo te he puesto un dedo arriba? Dime Lugar, momento, hora ¿Y la gritería que fumaste? ¿Eso no fue contigo? ¿Ah, no? No El bárbaro El padre del Siete Mesinos Me pusiste como un trapo, chico ¿Y eso qué no fue conmigo? ¿Y a tu mamá casi le caje a galletas? ¿Y lo que hizo? ¿Ya se te olvidó lo que hizo? Hizo muy bien Ya te dije que ella tiene derecho ¿El derecho se va al carajo, Magdalena? Es mi madre ¿Y tu padre con 55 años en la costilla todavía tiene la suya? No me digas ¿Así que le van a quitar la mamá al niñito? Oye, yo soy un hombre A mí me tienes que respetar Soy un hombre, soy un hombre ¿Ustedes no saben decir otra cosa? Llevo 20 años oyendo lo mismo Fue tu padre el que falló contigo, Magdalena No me pases esa cuenta Y tú también, Emilio Si los dos son igualitos Son niñas del mismo palo Yo no, mi vida Tú llevas a mi hija adentro Emilito Emilito ¿Para qué, Emilito? ¿Para qué me jodas lo que le hiciste a ella? Te equivocaste, Emilio Te equivocaste Oye, Chofán Oye, si tienes problema en tu casa Confruta, confruta lo que hay que manejar aquí ¿Qué enredo, mi madre? No, ningún enredo, hija Nosotros somos los padres Y ellos son los hijos Más clarito ni el agua Le debemos respeto, Ofelo No podemos brutalizarnos de esa manera No somos animales Pero tú no estás en estado, carajo Emilito ¿Yo qué sé? Yo lo voy a romper conmigo, Ofelo Eso sí que no Pero si él fue el que rompió contigo, hija ¿No te das cuenta el rollo que ha formado? El rollo lo formamos todos No solo fueron ellos ¿Fueron ellos? ¿Quién se acostó con mi hija? ¿Y quién se acostó conmigo? Pero lo mejor es hacer borrón y cuenta nueva Empezar otra vez Mirame un favor Dile a Magdalena que se vaya a tu casa ¿Felo? Es tu hija y trae tu primera nieta ¿Nieta? ¿Tú estás loca, hombre? La vida entera me la he pasado yo rodeado de mujeres Macho Yo no puedo botarla, Ofelo Yo no puedo hacer eso No Es un gasumbambero tuyo Eso es una bomba Eso es lo que hace falta para domarla Para que tenga que ir a su casa donde está su padre A pedirle perdón Son tu madre y tu hija, Ofelo Es tu familia No, mi madre no cuenta Es mujer y la mujer está loca, tu mujer Por eso mismo, Ofelo Yo no puedo botarla Yo no puedo hacer eso ¿El cachumbambe pa' tu lado? Sí El cachumbambe pa' mi lado Irda Irda Caminame por la orellita, Irda Tu padre está. ¿Qué le hizo? No, nada, nada. Pero me dijo cada cosa. ¿Cómo, Amelito? ¿Te parece que se pusieron de acuerdo? Qué lástima. Qué brutos son. Si todo estaba a punto para el arreglo. Con la boda, todo quedaba en las mismas a la vida. Pero no pueden irla. Viven para la fachada. La vieja, la niña, la vieja, la niña. Mucho cariño, mucho bla, bla, bla. Pero cuando la vieja tiene y la niña está, se le sale el diablo. Palo que nace para violín. Desde que está en el monte suena. A ver, niña, déjame ver otra cosa. Mírate, mírate. ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Búscame tela rosada que mañana mismo empiezo a hacer la cabastilla para la boda niña! ¡Ey! El café es lo que quiero yo. Mírame el café ahí. El café lo cogieron ya, compadre. ¿Pero quién lo cogió, chico? Tu abuela, bien. No, mi mamá. Bueno, tu mamá. Bueno, mírame los cigarros ahí. Pero dale. Pero, espérate, tenés, yo tengo que aclarar adentro porque yo a esto no entiendo nada. Los cigarros. También lo cogió. ¿Pero quién lo cogieron, chico? Ah, bien. ¿Cómo si mi mamá lo fuma? Bueno, le has cambiado por leche condensada, compadre. Bueno, mira, ve que me queda ahí. Pero aquí no te queda nada ya, viejo. Venga, lo otro. ¿Hasta cuándo? Lo cogieron todos, cabrón. Pero cómo es posible que tú te desacabas, pero para qué. A mi mamá, no sabes lo que pasa, que hay momentos que uno se troca, no se da cuenta la cosa. Va la compañera y la necesidad a cualquiera de las esperas. Y sé que voy, y sé que voy pa' tu casa. Qué calamidad vivir así, mi hermano, qué posibilidad habrá que darte una mano. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo, eh? No, 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 no. Esto es un problema familiar. No hay lío, no hay lío. Lío, entonces. ¿Viste cómo se unieron? Son madres, hija. A mí no me interesa, hazlo. ¿Qué pasa? Hazlo, hazlo en eso. ¿Tampoco te interesa ser el ridículo? Porque yo, yo no me voy a fugar. ¿Qué clase de papelazo hemos hecho, muchachos? ¿Tienes donde vivir? Porque hay amigos no hay espacio para esa pregunta. No, lo decía porque como estoy solo, además somos familia. La vida es un padre para adelante y uno nunca sabe nada. Deja de eso. Discúlpeme por todo, señor. Debe ser que necesite un padre. O yo... Mi hermanito. Repita aquí. Eh, ¿volviste? Que con esto se van a poner las muchachitas, eh. Cuidado, mijito, que tengo un hilo. Vieja. Vine a buscar las cosas. Ay, menos mal, ¿por qué esto está tan entretenido? Bueno, voy a aprovechar para hacer los mandados, eh. Quedas en tu casa. Quedas en tu casa. Quedas en tu casa. Bien. Flexión del tronco, adelante. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, arriba, más rapidito, uno, dos, uno, dos, continuo en el movimiento lateral, uno, dos, uno, dos, cuclillas, uno, dos, magdalena, el uno es abajo. Es que el orgullo pudo más que la razón de todos. ¿O estamos todos locos? Si no hay unión hay que buscar la solución. La solución quizás será... Embrao varón. ¿Y qué será embrao varón? El viejo quiere un nietecito, un pelotero. ¿Y qué será embrao varón? La abuela ya no sabe qué hacer para saberlo. ¿Y qué será embrao varón? Parón. ¿Y qué será embrao varón? ¿Y qué será embrao varón? ¿Y qué será embrao varón? Embrao varón. ¡Florería! ¡Flores! Usted está equivocado, compañero. ¿Cómo equivocado, señora? ¿Este no es San Mariano 69? Sí, pero aquí no se pidieron ninguna flora. No, no, no. Ese no es mi problema. Por favor, coja las flores. Esta es la dirección que a mí me dieron. Así que usted me firma aquí. Que yo estoy muy apurado. ¿Pero para qué son? No, no, no. San Mariano 69 fue lo que me dieron. ¡Pacho! Espérate. Muchas gracias. Oígame. Usted no tiene ningún enamorado. ¡Pacho! ¡Vamos, Chango! ¡Hola, compañero! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Pero quién manda esto? ¿Y esos gritos, hija? ¿Qué? ¿Y esas flores? No sé. Las trajo un hombre, pero no tienen tarjeta. A lo mejor es un anónimo. ¿Qué usted está pensando ahí? Mi padre no sabe lo que son las flores. ¿Y Emilito? ¡Ay, Gilda! ¿Qué daño le está haciendo la novela? Mandar flores es cosa de mi época. ¿Verdad que sí? Lo malo es que su época hace tanto rato que se acabó. ¿No serán para mí? Ni jugando, abuela. Ni jugando se le ocurra decir eso. ¡Vaya, caramba! ¡Los pájaros tirándole a la escopeta! 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 La mejor es donde potasque. ¿La empresa... va a dar a una fiesta? ¡¿A una fiesta?! ¡Solas?! ¿Y qué? ¿Vamos a echarnos a morir? No van a ir, Emilito. Te lo digo yo. El arroz te quedó en un sopado. El corazón es lo que tiene un sopado. ¿Y yo? ¿O tú te crees que yo soy de espalda? Si no mandan ni un recadito, Irda. No les importa nada. Ellos son buenos, mija. Mala fue la comadrona. Arduro, Emilito. Arduro. Hombre que se deja ginetear por una mujer, no hay quien le quite la espuela de arriba. Lo que pasa es que no quieren dar su brazo a torcer. El brazo, el cuerpo entero, muchacha. Álvaro que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y que tú crees, y que tú crees, y que tú crees, y que tú crees. Él corrió un tirón de vez, tirándole a la compueta, mamá. Y que tú crees, en el amor, en el amor. Y que tú crees, en el amor, en el amor. Y que tú crees, y que tú crees, mamá. Y que tú crees, y que tú crees, y que tú crees, nene. Y que tú crees, y que tú crees, y que tú crees, y que tú crees. Y que tú crees, 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 y que tú crees el sindicato, caballero, y ponernos al día. Bien, compañeros, ahora vamos a pasar el punto de los efectos electrodomésticos. Bien, compañeros, ahora vamos a pasar el punto de los efectos electrodomésticos. Bien, compañeros, ahora vamos a pasar. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Por tanto amor! Te ves así. Y por temor no eres feliz. Hay tanto tiempo que andar y amar. La vida espera por ti. Si regresar para continuar la vida espera por ti. ¡Aquí! ¡Dominito! Vieja, aquí te trae un regalito. Artículo 26. Ambos cólogos están obligados a cuidar la familia que han creado. ¡Que familia, chica! ¡Esto no es familia! Pero que son tantas cosas que no puedo pensar. ¡Paro! ¡Paro! Puede ser que necesiten un padre. O yo... vieja. La verdad que si es la vieja. No se puede. Vieja, vieja. No me digas más vieja. No te voy a decir más vieja. Yo no soy padre. Me desespera. No, no. No hay ningún apuro con esa boda. Hay que hablar, Emilito. Esto no hay quien lo aguante. ¿Tú llevas a mi hijo adentro? Emilito. No me la envejez. No me la envejez. No me la envejez. Te traigo un poquito de café. Oye, no es lo que tú te piensas. Esta es una amistad seria. ¿Qué enredo, mi madre? Con un poquitico de salsa chino. ¿Sabe a... Será posible, Emilito? Que a estas alturas tú estés creyendo en sueños. ¿Qué? No, soy Harry. ¡Como! Ah, me la envejez. No, soy Harry. ¿Qué? Ah, no soy Harry. Un Petro, ¿estás? Sí, sí. Muy bien. Un Petro, ¿qué? Creo que era muy interesante. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bueno que era muy caballero! ¡Bueno que era! ¡Bueno que era un pájaro! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Muchachos! ¡Tan temprano! Madalena 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 ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste dos de la noche? Esto hay que celebrarlo. ¿Y esto dónde salió? Lo tenía escondido. Mucho, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué brindamos? Por Emilito. Por Emiliana. Ay, no, 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 no discutan, por favor. Bastante se ha sufrido en esta casa. No, preocúpate, aquí nadie va a discutir. Vamos a brindar por el niño y ya está. Votación dividida, como en el boxeo. Así que vamos a echarlo a suerte para evitar problemas. Ustedes, júntenme dos sillones y tú, idita, ven, dale los ojos a la barrigona. Ya. No veo nada. Ah, no, así como es. Camina para los sillones. ¿Dónde está? Parroco. 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 ¿Sabes que es un abacho? ¿No lo sabes? Yo quería hembrita. Bueno, no siempre se gana. Bueno, caballero, vamos a seguir el brindito. Oye, oye. Mira, esos se embullaron para seguir el brindito. Ay, ay. ¿Qué te pasa, mía? Ay, linda, un dolor aquí, así. Ay, ay, una máquina, una máquina. ¡Al hospital! ¡Al hospital! ¡Eh! ¡Mamilito! ¡Mamilito, pa' aquí! ¡No, pa' aquí! ¡Oye, para ahí, para ahí! ¡Para! ¡Oye, para! ¡Para! ¡Para ahí! ¡Para ahí, dale! ¡Para ahí, para ahí! Magdalena García, por favor, ella acaba d'ingressar ahora. ¡No, ella no va, ella es que es americana. ¿Estás esperando un momento? Sí, sí. ¡La amiga mía! Sí. ¡Para! 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 ¡Pariado, ya está aquí! ¡Por la escalera, por la escalera! ¿Y esto qué? ¿Eh? ¡Sí! Y esto que gustó a uno de la compañera. Bueno, ¿cuál es mío? ¿Cuál es mío? Los dos. ¿Eh? ¿Tú veis? Sí, vamos, muchachos. ¿Vamos, gotas? ¿Se pueden ver? Sí, vamos. ¿Qué es lo más? ¿Ves? ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? En el amor no hay edad y cualquiera se enamora. ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? Primero, la mamita. Ahora, la abuelita. ¡Qué familia! ¿Y qué tú crees? ¡Qué familia! ¿Y qué tú crees? ¡Qué felicidad poder llegar, poder llegar a esa edad! ¿Y qué tú crees? ¿Y qué tú crees? Pero mira qué bonito se ven esos viejitos. ¿Cualquiera se enamora, caballero? Yo quisiera cuando llegue a esa edad. Tener mi viejita también para poder apretar. ¿Y qué tú crees? Bueno, yo... ¿Y qué tú crees? Yo... ¿Y qué tú crees? ¿Sabes cómo es eso? ¿Y qué tú crees? 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 ¿Y qué tú crees?